La hipnosis y el control del dolor durante el parto Hoy en día la utilización de la hipnosis para producir alivio en los dolores se utiliza no solo en los partos, sino también en la medicina en general, en la odontología y en la psicología. La idea de utilizar las sugestiones hipnóticas para aliviar el dolor es hoy en día ampliamente aceptada y luego de Anton Mesmer, que se hizo famoso por la difusión de las técnicas hipnóticas llamadas en su época mesmerismo, vinieron muchos otros grandes profesionales. El primer reporte sobre el uso de la hipnosis para los trabajos de parto se debe a Ramón y Cajal. Desde el informe de Ramón y Cajal se ha producido un crecimiento gradual del interés por sus estudios clínicos acerca de la analgesia y anestesia que se pueden provocar mediante la utilización de la hipnosis con resultados realmente sorprendentes que describiré en otros artículos.